¿Qué partido el de ayer? ¿Qué cierre, no? El triunfo agónico de la Unión de Formasa sobre Atenas con un cachetazo de Iván Basualdo. Me mató la pregunta que te hizo hacer David. La cara de Iván Basualdo riéndose fue muy buena. Si se había imaginado que podía ganarlo con un cachetazo y fue muy buena la respuesta de Iván también. Muy buena. Pero es que además... Fue raro porque ganó con la herramienta que no pudo usar en todo el partido, que fue un rebote en ataque. Había tomado uno, Efambe, hacía un ratito antes, el primero en todo el partido y el de Iván fue el segundo. No habían podido tomar rebotes ofensivos. Están cortos en esa posición, por eso juega el chico este, 23, que tiene buen físico. Buen físico. Y bueno, Ascanio los mató a ellos, que no va a venir definitivamente, no va a venir. Tiene una lesión en el hombro que se tiene que operar y ya está descartado. Estoy hablando con el Cepo después del partido y me dijo que está descartado. O sea, que están buscando ahora alguien que, como dijo Cepo, en la apertura del partido, que pueda jugar en las dos posiciones, el 4 y en el 5, que pueda ser un poquito de todo. Y bueno, una pena porque se notaba que están cortos. Bueno, después tuvo un último cuarto, Henry, que fue muy bueno. Sí, con un par de triples, una conversión también para igualar el partido, si mal no recuerdo. Buen cierre y también de un jugador que, así vos decías, lo del arma ofensiva que no había podido utilizar demasiado, que era el rebote ofensivo. Henry no había tenido un gran partido hasta el último cuarto tampoco. Y ayer hasta el último cuarto no, no había tenido un super partido. Él estaba con 12 puntos, tenía una planilla irregular. Sí había colaborado con 8 rebotes en defensa, pero el último cuarto metió 3 triples y un doble. O sea, 4 de 4 en cancha y la verdad que fue se acerca a yo con Pablo Sosa. Así que tuvo un último cuarto que fue realmente muy bueno y lo pudo cerrar, ¿no? Había calentura ayer en Atenas, cuando terminó partido. Y antes también, posiblemente. Y un poquito antes también. Me parece que el inicio 1-3 ahora 1-4, ¿no? No es lo que tenían planificado e incluso ayer ustedes con Santi Gallen 1 contra 1 Radio comentaron algo y dijeron que se podía venir algún movimiento en el plantel. Sí, bueno, sorprendió un poquito también el tema de por ahí el inicio del partido sin Ferguson, con doble base, pero bueno, después lo explicó Claudio Arrigoni, que era como para controlar a Cooper, que en algún momento del segundo cuarto lo tuvieron controlado, después Cooper terminó con 8 en el primer cuarto, 23 terminó en el tercero, o sea que en ese cuarto hizo 15 puntos y después en el último tomó poquitos tiros, tomó 3 tiros, hizo 2 simples y un doble, ya estaba bastante fusilado pero no lo pudieron controlar en todo el partido como quería en la longitud de todo el partido, a lo largo de todo el partido, o sea que fue por ratitos y esos ratitos obviamente la Unión lo sintió, pero después cuando Cooper pudo retomar su nivel de juego en el tercer cuarto los destrozó. Fue raro por ahí el cierre sin Araujo que había tenido un partidazo y con un Mariani que perdió unas cuantas pelotas en ese periodo. Pero me parece que veo un poco de la mano con esto que mencionábamos del malestar, me parece que hubo un par de situaciones, la falta técnica que le cobran a Cantón que creo que había reclamado una falta en una ofensiva previa, de FAMPE, claro, y después hubo un par de me parece discusiones dentro del equipo, obviamente uno no estando en la cancha se pierde un montón de cosas o por ahí malinterpreta algunas cosas, pero así como se vio en el partido con Platense que de hecho en algunos tiempos muertos hubo discusiones dentro del plantel en los tiempos muertos, me parece que ayer hubo un poco esto también, como que hubo un momento de discusión de pelea que lo sacó de partido y que a partir de ahí empezaron a haber muchas más pérdidas, la última, la que creo que es un pase de Mariani que quiere hacer a Secantón que también corta la línea de pases ¿Eso no fue cuando empataron el partido? No, creo que es la última ofensiva que pasa un... Las tres últimas fueron iguales casi, las tres últimas. Pero me parece que hubo mucho de eso. Iba una en un costado, una en el medio y las dos o tres se las manoteó Basualdo a Cantón porque como dijo Basualdo en la nota ellos sabían que lo iban a buscar a Cantón. Mariani perdió seis pelotas, cuatro en el último cuarto y tres en los últimos minutos. Había un reclamo de Mariani al banco que quería como más protagonismo, como más tiros. De último, de hecho en el último cuarto Mariani no tomó tiros. Claro. Ni uno tomó. Entonces, hubo un pedido ahí de Mariani al banco como que no pasaba el juego por él o no le daban el juego a él. Nada, porque son cosas del partido también, ¿no? El tema con el reclamo pasa, no en el caso de Mariani, digo esto que decían ustedes del malestar y demás, lo que llama la atención es que al contrario de lo que ocurrió con Platense, con Platense estaban diez, quince y hasta veinte puntos abajo y eso puede ser que te corra el eje. En el caso de ayer con la unión de Formosa estaban ganando partido y estuvieron ganando partido por doce. Claro, estuvieron arriba y en el último cuarto más allá de la remontada que fue medio intempestiva de parte de la unión de Formosa seguían manejando el resultado ellos. Entonces, eso es lo que más llama la atención me parece con respecto a el tema de ese y de vuelta acalorado que tuvieron durante gran parte del último cuarto. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, la verdad que no sé, estaba muy sacado Felipe Lava, que estaba en la tribuna viendo el partido y no estaba para nada, o sea, más allá de la derrota que es lógica, no estaba para nada contento, lo vimos gesticular mucho en el último cuarto, estaba Bruno, estaba Bruno, también Lava, que ya estaba retirado de la función que tenía en el equipo, estaba con ellos, estaba ahí arriba Batata Borsini también, que es el jefe de equipo, bueno, nada, y las caras eran, cuando terminó partidero, eran largas, ¿no? Porque estaban, ahí está 73 iguales, esa es la última, ¿no? Está la última. Claro, ahí va Cooper. Cooper, que vuelve a romper primera línea y el cachetazo de Basualdo, que además está en tiempo y forma, ¿no? Porque la pelota, la guirnalda se enciende cuando está entrando el balón. Sí, cuando entra el balón se enciende guirnalda, claro, se llega a la publicidad. Qué tipo pavo que soy. Bueno, a ver, quiero ver, claro, ahí lo descuidaron a Basualdo, quedan parejados con Alonso, ¿no? De un lado, ese Alonso, y de este lado Cantón. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. De ser Alonso puede que sea también algo que ya hemos charlado, que se dio sobre todo en el partido con San Lorenzo, acá en el polideportivo Pando, Roberto Pando, perdón, que el tema de los cambios defensivos, perdón, Atenas, es algo que también es una falla. Es decir, las rotaciones y la falta de ayuda en este caso, acá es muy rápido la jugada. pero acá lo que tiene es rompe Cooper, la primera línea pasa a su defensor, Cantón estaba haciendo, estaba en la zona pintada tratando de cerrar y le sale a Cooper, fíjate, da un paso lateral para cerrar a Cooper y Basualdo queda descuidado y es Alonso creo o Araujo, no es Alonso el que está, pero queda por detrás. Araujo no jugó el cerro. Claro, no entró, no entró los últimos minutos, no entró. Es Alonso que queda por detrás en una situación muy rápida también. Fíjate, ahí Cantón lo suelta a Basualdo, ahí va Basualdo, pasa por debajo del canasto, Cantón está en el eje de la zona de la pintura, Fíjate que vas a ver que cuando Cooper... Alonso está con su jugador abierto, ¿viste? Sí, cuando Cooper pasa la marca va a ser que Cantón hace un paso lateral y adelante para frenar a Cooper y molestar en el tiro porque si no tiene un tiro cómodo, fíjate. Claro, Cantón acá provoca que Cooper no la meta tranquilo. Sí. Claro. O sea, acá estuvo bien Cantón. Ale Costa, ¿no marcaba a Cooper? Estaba Costa con Cooper. Alejandro Costa creo que era. Sí. Sí. Que también queda por detrás de Basualdo. Exacto, ahí queda Alonso que había salido a buscar al córner a su marca, Constant que ya le rompió Cooper y Basualdo queda entre Alonso y Cooper y ahí es donde cachetea la pelota. Sí. Un tiempo muerto cuando se estaba viniendo la unión de Formosa reiteramos, iba ganando hasta por 12 había llegado a ganar Atenas y en el último cuarto manejaba el resultado. Cuando se empieza a venir hay un tiempo muerto que Rigoni les dice cerrados, tienen que estar cerrados en la zona pintada como diciendo bueno, regalemos un poco el tiro de tres pero que no nos hagan daño en la zona pintada y la jugada siguiente termina con doble en la zona pintada porque nadie se cerró. Es un ejemplo de un mes de ejemplos que podemos poner probablemente del partido de ayer pero la realidad es que marcó quedó muy evidenciada la situación defensiva por esto mismo porque Atenas en ningún momento terminó de volver al juego incluso estando con el marcador al frente. Y que de hecho fue muy bueno la unión de Formosa en ese sentido. Y que hubo el tiempo muerto que hubo de Cepo y Sinóbil cerca del cierre no el último sino el penúltimo me parece que es que también remarca esto el hecho de ya estuvimos abajo por 12 lo dimos vuelta vamos a poder dar vuelta esto nos tenemos que concentrar aprovechar el mal momento también de ellos que se veía que no estaba bien también estuvo muy bien el tiempo muerto del Cepo creo que fue el penúltimo yo le preguntaba ayer a Marco Zaglietti cuando hicimos después la nota para las notas post partido para Teixe Sportplay y el nerviosismo con el que se está jugando la presión con la que se está jugando en esta primera fecha la verdad que me me llama un poco la atención me sorprende un poco porque la verdad que te juro que ayer el festejo las dos cosas por el lado de Atena las caras los gestos todo y por el lado de Formosa es como que si se sacaron la mochila como si estuviesen en la fecha número 30 claro te lo juro pero mirá que yo soy muy observador de esas cosas y es terrible porque claro todos los equipos cuando vos preguntás y no es Sanata ellos te dicen nos merecemos esto porque estamos trabajando de esta manera le pasa a todos los equipos o sea no creo que haya un equipo que no trabaje más en esta a esta altura del profesionalismo entonces y las presiones que tienen porque vos decís bueno a un equipo le falta un jugador al otro le faltan dos los regatas no lo tiene a Piñero y no lo tiene a Arengo y viste el dirigente en ese momento o la gente no se fija si faltan dos jugadores y que pueden ser de la alta rotación si, si, si significa que el equipo no ganó entonces todo ese entorno si no se sabe yo te digo la mira ahora le iba a preguntar porque la gesticulación en el palco donde estaba Felo eran tremendas tremendas yo es más me pierdo una jugada por mirarlo a él claro también es cierto también es cierto que voy a hacer la salvedad antes de lo que voy a decir cada uno puede hacer lo que quiera y está claro y somos todos muy pasionales más adentro de una cancha y hay veces que incluso hasta uno no controla sus emociones dentro de los parámetros convencionales no te digo no controlar las emociones y revolverle algo a un jugador o un línea a un línea un árbitro perdón lo que sea dentro de lo que es parámetro convencional de por ahí de la bronca no controlas un gesto lo que sea hay que ver en este tipo de situaciones cuánto suma ese tipo de gestos también no seguro que no suma no no seguro que resta seguro pero por eso hago la salida uno puede hacer lo que quiere hago la claro por eso hacía la aclaración porque uno no yo no soy juez de nada ni de nadie no me interesa hacerlo tampoco pero también en un equipo que se había armado o las expectativas al menos en el armado era para estar un poquito mejor de lo que se está entendiendo que en el deporte podés ganar y perder en un arranque 1-3 con la posibilidad de estar 1-4 que terminó pasando porque la derrota de ayer lo pone 1-4 Atenas no sé cuánto ayuda este tipo de situación no seguro que no no ayuda eso está claro este seguro que resta también porque te digo la verdad eran terribles los los gestos pero bueno esperemos a ver cómo cómo sigue la historia alguien había dicho es muy probable que no estaba ahí viendo a ver qué pasaba con Joseph y con Ferguson bueno nada los rumores siempre siempre están viste y después bueno habrá que ver este obviamente la dupla Arrigoni este no no hace no va a ser nada de nada para perder el partido eso está claro después pueden salir las cosas bien pueden salir mal se puede dirigir bien se puede dirigir mal como un jugador puede tomar un tiro bien o un tiro mal este pero la verdad que el clima era era espeso era espeso era espeso era espeso y Atenas es un equipo muy difícil todos los equipos profesionales son difíciles Atenas es muy difícil Atenas es muy difícil porque es un equipo donde los que hay mucho comentario de ex jugador consagrado este mucho comentario siempre dando vuelta no es fácil no es fácil Atenas no es un equipo fácil para para dirigir tenés que tener una espalda muy grande y y la figura del Ava que escuchame le pasó a Mañano le pasó a Mañano cuando se fue de un super 8 en Mar del Plata se fue del vestuario cuando entró Felipe Lava que en el polideportivo y las Malvinas y el el segundo tiempo lo terminó dirigiendo o el último cuarto no me acuerdo justo ahora lo terminó dirigiendo Alejandro Loterio porque mañana se fue literal literal se fue porque le había entrado y le dijo que no era el lugar o el ámbito del dirigente sino que era del jugador y el cuerpo técnico y palabra más palabra menos es como si yo te dijese bueno Leo si no te gusta andate se fue o sea no es fácil no es fácil por eso digo que es como lo que decimos es un comentario bueno una observación buena porque ayer estaba el horno estaba con todos los bollos kenchi 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 cuando dicen que el horno no está para bollo en este caso tenía todos los bollos para mí igual es una derrota tampoco quinto partido quinto partido de treinta y ocho no creo que va un poquito de la mano también de una expectativa de tratar de estar un poco más arriba de esta temporada que uno hablando con los protagonistas en la previa de la liga nacional se esperaba de mitad tabla hacia arriba y no es el arranque ideal obviamente más entendiendo que claro entendiendo que como dicen ustedes es solo el arranque pero el hecho de ya tener la presión del arranque de temporada de no tener el super 20 sumado que es un equipo complicado como decimos siempre es un combo un tanto explosivo si se quiere pensando que se buscaba buscar un mejor presente de lo que habían sido las últimas temporadas y al menos no estar tan pendientes de la parte baja y la realidad es que arranque más allá de que todavía falta la llegada de Fabián Jaime que bueno de hecho ayer su equipo ganó y va a tener un séptimo partido lo cual estira su estadía en la liga de México me parece que es una una situación bastante compleja también para todos si si este y habrá que ver como como sigue estamos hablando del quinto juego y a mí me parece que en todos los casos que tenés paciencia y si Atenas está confiado y está seguro de lo que hizo de entrada eligiendo cuerpo técnico y jugadores tiene que darle un tiempo al cuerpo técnico de poder trabajar después cada uno hace lo que tiene ganas de hacer y toma las decisiones que tiene que tomar eso está claro pero lo que sí veo es que hay una presión este y me hizo es una olla presión y me hizo divertir mucho sepo me hizo divertir mucho sepo porque cuando se manda Cooper estaba con una cara te juro que era de a donde va la cara es a donde va no y que va a pasar medio como que se queda y cuando la mete va sualdo que se da vuelta se da vuelta a la mesa y me dice ganamos de culo pero le salió la sinceridad le salió si si le salió de una manera porque además venían con cero rebote ofensivo esa pelota que discute FAMBE que después puede meter un manotazo ahí que se yo fue el primero y faltaban nada para terminar el partido dos minutos terminan con dos en la planilla final por eso uno de FAMBE y uno de Basualdo no traían hasta ese momento ahí no dice FAMBE no 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 si dice FAMBE pero termina con dos la unión de Formosa y termina con tres Atenas tampoco fue una diferencia brutal no no pero como terminaba el rebote en total lo que dice la planilla 30-30 30-30 mira es de los PIS y SPN 30 por 30 de SPN si este así que la verdad que un partido que lo encuentra la unión la unión tiene el mérito de ir a buscarlo todo el tiempo bárbaro pero la verdad que Atenas hizo todo lo posible en el último cuarto para para perderlo ¿te sorprendió el hecho de que no 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 volviera a entrar a la Ujo en el cierre? y fue raro porque era el para colmo que Mariani no estaba teniendo un gran partido entonces ahí es donde vos decís bueno ya a esta altura el tema de la la postura de jugar con un equipo digamos más ortodoxo con un uno con un dos con un tres ya estaba ya el partido era para pinchar la bola y guardarlo asegurarlo y Mariani no estaba teniendo un buen partido de hecho bueno vuelvo a repetir las últimas pelotas las pierde él este mucho mérito de Basualdo mucho mérito de Basualdo defensivo Basualdo es un tipo que cuando termina la planilla voy a la planilla viste pero el tipo atrás es intenso no les no les catima la mano en ninguna jugada es muy solidario con los compañeros y tiene esa facilidad para caranchear la pelota este y ayer este tuvo cuatro o cinco robos Basualdo y dos o tres al final que fueron muy importantes no este además la nota él decía que sabían que lo iban a buscar a Omar y bueno si el pase no es muy bueno o bueno le dan la oportunidad a la defensa en este caso Basualdo de que puede robar la pelota y que lo hizo no lo hizo y por eso bueno después llegó a empatar me sorprendió si el hecho de esas dos cosas como contrapartida de que no estaba Araujo de que Mariano estaba teniendo un buen partido ¿no? bueno el tipo está jugando muy bien que se yo bueno lo que tiene lo que tiene Mariani es que como es un anotador nato sabés que por más que no esté teniendo un buen partido en algún momento puede aparecer eso eso es lo que lo que ha demostrado de hecho hace la última temporada no tuvo varias lesiones la última que jugó con Argentino Julín fue muy bueno desde la anotación eso eso está claro el tema es que privilegiás en ese caso se ve que Claudio Rionni eligió un poquito más de no quiero decir jerarquía pero ponele jerarquía o historia o venir o experiencia por sobre un chico que incluso sin que lo busquen demasiado se las ingenió para no parar de hacer puntos hizo 19 puntos hizo 19 puntos erró un libre y un triple nada más ayer teníamos el debate con hizo en cuánto porque lo tenés ahí en la tablet seguro ¿cuántos puntos hizo en la primera mitad de Araujo? to cerca catorce seis muy bien catorce acá está mirá bien catorce de 19 finales ahí está mirá acá está justo está está medio difuso más al medio a ver ponemos al medio no se ve no importa tiene el nombre de Araujo y la Quiñela está bien la clandestina la clandestina ¿cuántos puntos le quedan? pero catorce de 19 fíjate que en la segunda mitad también la producción del chico más allá de si lo usó más o menos Atenas también hay un ajuste defensivo de parte de la unión sí no tomó tiros directamente claro porque tomó un tiro en el tercer cuarto y mete ahí su punto número 16 o su bandeja número 16 mete un triple en el último cuarto y después le dan una pera caliente recién sacada del horno con 24 casi sobre la cabeza para que la tire la tiró como pudo y esa la erró fue el único tiro de cancha que erró que yo dije no nene perdé la por 24 no ruiné la estadística y no no él quiso tirar porque pensó que la metía este y bueno fue el único tiro que erró pero por ejemplo vos fíjate Alex Konstant en el último cuarto tiró solamente un tiro un triple Mariani no tiró ni un tiro Satchel dos tiros libres uno adentro uno adentro uno afuera claro que era lo que reclamaba él Joseph en el último cuarto no tiró ni un tiro estamos hablando cuatro de los cinco iniciales entre los cuatro que estoy hablando Konstant Mariani Satchel y Joseph tomaron un tiro solo y dos libres o sea muy poco realmente muy poco el único que que sostuvo en el último cuarto a Atena de Córdoba fue Alonso que venía con cuatro puntos en todo el primer tiempo había hecho dos puntos en el primer cuarto dos puntos en el segundo cuarto no había convertido en el tercero y terminó con trece con lo cual con un triple incluido nueve puntos en ese periodo nueve de los quince que hizo Atenas en el último cuarto nueve de los quince que hizo Atena en el último cuarto la verdad que muy pero muy poco y con una diferencia muy grande que la banca de Atenas y yo lo dije ayer durante la transmisión fíjate dos puntos para el chico Sarmiento que siempre está presente ocho puntos malísimos pero bueno padre de la cancha ayer lo tiré de transmisión sí sí te escuchamos pero no se lo dieron cuenta este dos puntos no 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 quizá te lo perdonaron que distinto no sí buenísimo este dos puntos para Sarmiento ocho puntos para Cantón ahí tenés diez tres puntos para el hijo de Calvester Ferguson tercero Amadou ahí tenés trece y después tenés los diecinueve de Araujo este con lo cual ahí tenés treinta y dos de los setenta y tres puntos de Atenas vinieron desde el banco y el y la verdad que para el final de juego alguno más de los que estaban en el banco obviamente con el resultado el diario del lunes cualquiera dice sí podría estar sobre todo Araujo que había metido diecinueve la verdad que como contrapartida de eso porque más allá de un equipo el otro también tiene que jugar a eso iba a ir a eso iba a ir lo de Henry es muy bueno fue muy bueno porque fue Henry termina el primer tiempo con siete puntos claro y termina el partido con veintitrés y muchos de ellos en el momento importante los últimos siete minutos de juego seis siete minutos clavó un triple arranca con un triple ahí llega quince dos o tres jugadas después mete otro triple ahí va dieciocho sí mete una bandeja después de un robo que hubo veinte puntos y el último triple para empatar el partido veintitrés termina con veintitrés tres triples en el último cuarto cuatro de cuatro en el último cuarto para él o sea fue fundamental y bueno y entre los dos trajeros que es lo otro que hablábamos ayer a la mañana son cincuenta puntos son cincuenta puntos o sea hay equipos que dependen prácticamente después está todo lo demás ¿no? este que tiene que ver con lo que no marca la planilla lo de Basualdo entonces para que estos dos muchachos tanto Henry como Cooper haga los puntos que hace tiene que haber un Basualdo que robe cinco pelotas tome siete rebotes meta dos tapones o sea sí anotarlo anotarlo en esa misma lista que quizás la planilla puede decir una cosa a veces un número más un número menos otro que hace ese mismo laburo pero en la parte perimetral es Aglietti o sea tiene dos jugadores claro tiene dos jugadores en la unión de Formosa uno en el poste bajo y otro en el perímetro que hacen un laburazo que muchas veces no brilla no es el que más se nota ni el que siempre se destaca para que también después Cooper y Henry puedan anotar tranquilos en ataque sí ayer terminó dos de ocho cuando le hice la nota para para te hice por play una vez que terminó el partido me dice juego horrible gordo horrible marco usted decía eso sí sí juego horrible le digo no pero atrás sí me tiré qué sé yo adelante el aro me parecía que era el agujero de una aguja y si no la metía ni un hoyo de gol sí si no la metía ni loco el otro día cuando me sacaste al aire dice 22 ¿por qué no me sacás al aire cada vez que juego? todos los días no te vamos se nota me dice no aunque sea de mentira bueno supo ser el columnista le decíamos el columnista cuando hacíamos las transmisiones y lo agarrábamos para hablar siempre a él sí así que bueno eso en eso estuvo y después también es un equipo que está en construcción o sea ayer Guilla Allende por ejemplo eso es muy conforme con el trabajo que hace en la conducción ayer metió seis puntos en el primer cuarto cuando él entra a reemplazar a vamos arriba a vos Diego García sí mete seis seis puntos tres de tres consecutivos y después erra uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tiros seguidos y termina con esos seis tiro uno dos tres cuatro cinco cero de cinco triples tiro este y en doble termina teniendo un tres de de cinco tres de cinco que fueron los tres primeros que metió y después los dos más bueno esa fue toda la aportación de la banca en la noche de ayer de parte de Formosa Vieta Cero que está volviendo ah no Efambe hizo un doble del rebote claro Vieta Cero que está volviendo de la lesión se lo nota que está con miedo Marcos González el chico cero bueno Efambe que tomó ese rebote y convirtió dos puntos y Alonso también cero puntos eso fue toda la aportación que hubo desde el banco seis de Allende dos de Efambe el resto de los diez jugadores no convirtió entonces hubo un gran peso los dos extranjeros y hubo un buen trabajo en algunos nacionales por ahí no para convertir pero sí para ayudar a que los extranjeros se luzcan pero fue una una gran victoria de de la unión este que estaban como si se hubiesen sacado una mochila y yo le digo boludo van tres partidos claro tienen incluso menos partidos que Atenas es cierto digo pero no sabré lo que es esta victoria y menos mal que ganábamos y menos mal que ganábamos y bueno sacamos un peso no teníamos que llevar algo de visitante pero pará viste recién porque si no se van a meter tanta presión todos los equipos que no van a jugar no van a jugar este pero bueno para para nosotros fue un lindo partido para hacerlo por la panidad seguro porque volvió por la definición poco público muy poco público había en la cancha no estaban ni los patocos yo tomé lista y no estaban no estaban no fueron no así que bueno eso me eso me fue este y después nos fuimos a un bodegón un bodegón muy bien muy bien la primera división Mili Villar Luis Emilio si primero que nos esperaron Mili Pablo Cortés como siempre un crack los dos este nos esperaron nos fuimos todos fuimos encima que lo tengo en la habitación vino a comer conmigo Fabián García Dios mío no lo aguanto más este él debe decir lo mismo de mí pero claro y vino Federico Frister que es este nuevo productor 23 años un irrespetuoso total un irrespetuoso este pero ya lo ya le expliqué dos o tres correctivos claro me imagino me imagino bueno y fuimos los cinco a comer a un bodegón primera división primera división pero bodegón bodegón sin mantele nada bodegón de mozo con repasador al hombro una cosa así no es claro no de repasador pero tenía como se llama el delantal ese delantal delantal que hace la cocina que hace todo que te trae bueno el mismo lo único que faltaba es que eres pan y te lo tiraba capaz para que está saliendo del horno si una cosa espectacular nos comimos un bifardo y aparte nos quedamos charlando de básquet porque encima no te echan nadie al contrario esos son son los que abren las 24 horas que quieren que te quedes para sentir compañía piratas piratas todo el boliche de todos los colores llegó un mili que de talleres entonces el dueño mozo cocinero barman lo conocía entonces le dice mili me haga caso visitante visitante le decía pero que le vas a decir mire 2 metros 6 más de 100 kilos nada te dice que el mili tiene mucha cara de bueno es más bueno que el así la verdad que la pasamos muy bien hablamos mucho y estuvo estuvo realmente muy lindo entramos y había una mesa en el fondo todos unos veteranos veteranos una satorrante empezaron recontravales recontravales y bueno entonces se pusieron de acuerdo eran como 10 y se pararon y empezó vale te juro fue muy gracioso muy gracioso y yo le digo no sé me parece que no entró la pelota y decía yo dale amargo gritá y estaban con los celulares viste claro pero se pararon los 10 me reí mucho me reí mucho hay que buscar ese video poner recontravales en facebook da más de facebook que de twitter eso a ver si lo encontramos y rastreamos ese video no negativo negativo lo que lo que pasa en el bodegón queda en el bodegón claro si no no hay ni hablar pero bueno repasemos los números finales del partido más allá que estuvimos comentándolo bastante vamos con los numeritos de lo que fue la victoria 75 a 73 de la unión en la última con ese cachetazo de bamba sualdo dos jugadores en doble dígito para la unión de formosa cooper con 27 puntos 7 de 10 en dobles 3 de 5 en triples 6 rebotes una asistencia y un robo para el ex argentino de junín y michael henry con 23 unidades 4 de 8 en dobles 5 de 7 en triples para el norteamericano 7 rebotes y 3 robos los únicos que lograron pasar la escena de puntos en el equipo del norte del país 7 unidades para Diego García otro de los máximos anotadores y por el lado de Atenas 19 para Maxi Araujo con 6 de 6 en dobles 2 de 3 en triples además de 2 asistencias 3 unidades para Augusto Alonso que además se anotó 5 robos en el partido de ayer los únicos que lograron pasar la decena de puntos quedó con 9 Federico Mariani y con 8 Omar Cantón